La cocina de Lari presenta el guacamole de Lari. Vas a necesitar aguacate, limón, cebolla roja, ajo, cilantro, sal y pimienta. Empezaremos majando el aguacate hasta llegar a la consistencia de guacamole. Luego vamos a incorporar nuestros otros ingredientes. Yo utilicé tres aguacates, media cebolla roja, dos dientes de ajo, un puñado de cilantro, sal, pimienta y el zumo de un limón. El limón ayuda a darle un sabor más intenso y a la vez también le da protagonismo a cada sabor por separado. Agrega ahora sal y pimienta. Tu guacamole está listo para servir. Si no vas a servir inmediatamente, utiliza la semilla del aguacate y posicionala en el centro de tu guacamole. Esto hará que pueda permanecer mucho tiempo en el refrigerador. Fácil y rico. Buen provecho.